Guarambengbere Guarambengbere Oye sabroso Guarambengbere Es pa' que lo bose usted Guarambengbere Vaya mi guara Guarambengbere No no se me quede usted Guarambengbere Quiero gozarlo Guarambengbere Ven a bailar como es Guarambengbere Oye mi guara Guarambengbere No no se me quede usted Guarambengbere Ven sin bailarlo Guarambengbere Vaira sabroso Guarambengbere Oye mi guara Guarambengbere Vaira sabroso ¡Vamos! 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 ¡Vaya qué bueno está, no me digas que no va a bailar! ¡Viva qué rico! Guaranpec Mere, Guaranpec Mere, Guaranpec Mere, Guaranpec Mere, Guaranpec Mere Vaya que bonito es, mira a mi guaranpe, 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 ven que sabroso es Guaranpe, mere, ve pa' que lo volvió usted, guaranpe, mere, hoy no se me quede, guaranpe, mere, vaya su china y no, guaranpe, mere, no se quede ya, guaranpe, mere, baila en mi guaranpe, mere, guaranpe, mere, trinco y sabroso, guaranpe, mere. Baila guaranpe, mere, venga a gozar, venga a bailar, venga a gozar, venga a bailar, venga a bailar, venga a bailar, que bonito es, guaranpe, mere, vaya yo volto a usted, guaranpe, mere. Gracias.